Quiero estar aquí En tu presencia habitar Mi corazón te busca Cada día te anhelo en mí Quiero estar contigo hoy Y vivir por ti Anhelo estar aquí Para darte a ti Mi corazón rendido a ti Te amo Dios te busco hoy Quiero adorarte solo a ti Mi corazón está atado a ti Quiero estar aquí En tu presencia habitar Mi corazón te busca Cada día te anhelo en mí Quiero estar contigo hoy Quiero estar contigo Y vivir por ti Mi corazón está atado a 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 ti Quiero estar contigo hoy Y vivir por ti Quiero estar contigo hoy Y vivir por ti Y vivir por ti Quiero estar contigo hoy A menos estar aquí para darse a ti Mi corazón rendido a ti Te amo Dios te busco hoy Quiero adorarte solo a ti Mi corazón está al tanto 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 a ti